El tiempo va a sobre el sueño y un día hasta lo cabe, un día hasta lo cabe. Ayer y mañana con el oscura flores de duelo, y oscura flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un peligro flotando como un peligro. Y yo les pido por favor que presten atención a lo que van a poder disfrutar ahora sobre este escenario. Amigos, señoras, señores, Antonio Márquez. ¡Qué gusto! Así que lo demostré. Gracias. 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 Gracias.